¿Qué carajo hacemos con los dos canas? Eso no importa ahora. ¿Cómo que no importa? No nos podemos tener ahí para siempre. Lo que importa es que esto en un rato va a estar lleno de policía. Nos tenemos que ir a la mierda. ¿A dónde nos vamos a ir? No nos podemos ir de acá hasta que llegue Mario. No nos podemos seguir dependiendo de Mario. Es un peligro. Bueno, también es peligroso salir. Bueno, hay que jugarnos la ganchi. No sé, no sé. Bueno, yo sé que no sabés, hermano, pero hay que decidir. Decidimos entre todos, ¿sí? Porque esto se va a llenar de policías. ¿Qué hacemos? Gómez. Gómez, ¿me copia? Está yendo un móvil a su ubicación, Gómez. Estará ahí en unos minutos. ¿Me copia, Gómez? Copiado. Chicos, en tres minutos esto se llena de canas. Bueno, ¿qué hacemos? Ya sé qué hay que hacer. Bueno, dale. Vamos. A fingir demencia. Rápido, que no hay tiempo. Vale, vamos. Ay, Dios. Espero que salga bien esta mierda, por Dios. ¿Está bien? Sí. Vamos despacito. Echame la cabeza, ¿no? Dale, Chino. ¿Estamos? Dale, vamos. Disimulen. Listo, dale. Hacen rápido, dale. Vamos a estar bien acá, dale. Si me encanta todo tu tiempo, Chino. Si no hubiésemos robado un patrullero, estaríamos mejor. Pasa nada más de patrullero. Dejámosle, cortala. Sí, igual nos van a venir a buscar acá. No, no nos van a venir a buscar acá porque es muy evidente. En la casa también, evidente y fuera. ¿Podemos intentar de mantener la calma un rato hasta que nos tire a un centro? Mario, ¿cómo nos va a ubicar? ¿Eh? Yo tengo el teléfono de Alcana. ¿Puedo llamar a mi viejo? ¿Sabés el número? Sí, sí. Quédale, llámalo. No, para, 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 para. Tienen que estar los teléfonos de intervenir. Bueno, no sé, ¿se te ocurre otra opción? No. Bueno, llámalo, dale. ¿Me puedes explicar dónde se metió este tipo? ¿Qué pasó? ¿Se lo tragó la tierra de repente? Tu viejo tiene contactos poderosos. No me extrañaría a esta hora que esté tomándose un trago en alguna isla. Yo lo voy a encontrar, aunque sea lo último que haga. Va a tener que dar la cara. Cuando aparezca, si es que aparece. Se va a tener que inventar un buen cuento. ¿No sabés si él toma una medicación psiquiátrica? Bueno, eso puede hacerlo zafar. No quiero que safe, Samuel. Me parece que no estás entendiendo cómo son las cosas. Mi viejo es el culpable de la muerte de mi hermana. Cuando se sintió acorralado, huyó como una rata sin dar la cara. Te imaginarás que lo único que quiero, lo único, es que vaya preso. Que pague. ¿Hola? Soy yo, viejo. ¿Me disculpas? Sí. Vos sos pelotudo, ¿qué haces? Viejo, no me queda otra, por favor. Necesito que me ayudes y rápido. Nos acabamos de ir a la casa, ahora estamos en el local de Tattoo del Chino. ¿Y qué carajo querés que haga yo ahora? Necesitamos un auto para irnos a la mierda. No, es imposible. Viejo, de verdad, ya no tenemos tiempo. Tenemos a toda la cara encima, por favor. Pero, ¿de dónde voy a sacar un auto yo ahora? Vos no entendés que a mí también me están pisando los talones. Por favor, viejo, sos nuestra única salvación. ¿Sigues con náuseas? Algo. Bueno, ahora te da un té, ¿sí? No me va a calmar un té. Bueno, no sé, Cami, intentá estar tranquila lo más que puedas. Todo el tiempo intento estar tranquila, Chino. Todo el tiempo, todo el tiempo me decís, quedate tranquila, quedate tranquila, y yo lo intento. Lo intento por mí, lo intento por el bebé, por nosotros, por todo lo que estamos haciendo, pero no me sale. No puedo, no me sale. ¿Qué vamos a hacer de acá a unas semanas cuando el embarazo esté avanzado? No lo sé. Suponiendo que no nos agarró la policía todavía, ¿no? No sé, Cami, no lo sé. Podemos no hablar de esto ahora, por favor. Chino, tengo un bebé adentro. ¿Te das cuenta de eso? Sí, me doy cuenta. Me queda clarísimo. Perdón, perdón. Es que no te quiero hablar mal. No quiero gritar, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer porque tengo miedo y no sé qué hacer. ¿Qué me pasa que yo no tengo miedo? Cami, todos vienen a preguntarme a mí qué carajo hacer y yo no sé qué carajo hacer tampoco. Por eso ando diciendo, boludez, es como, intentá estar tranquila, intentá no pensar tanto. ¿Vos pensás que soy estúpido, que yo sé que eso no funciona? No sé qué más decirles, no sé qué más hacer. Ese es el problema, que todo el tiempo buscás la respuesta perfecta. Chino, todo el tiempo querés ser perfecto. No es necesario. Yo quiero que estés conmigo, ¿ok? Y no necesito que me estés diciendo todo el tiempo que va a estar todo bien, que tenés la respuesta, no lo sé. Cami, yo estoy acá. No puedo hacer nada más. No sé qué más hacer. Esperar a que lleguemos a un lugar seguro y conseguir un médico y fijarnos que esté el bebé bien, que estés bien vos de salud. Es un garrón lo que está pasando. Sí, obvio que es un garrón. Pero estamos juntos, ¿es el punto o no? Era el punto, yo tengo ganas de estar ahí cuando nazca mi hijo. Quiero criarlo con vos, es la idea. Sí, pero no sabemos si eso va a pasar. Podemos confiar en qué va a pasar. Pero bajá un segundo la realidad. Pero yo estoy en la realidad. ¡Bajá la realidad, no! No, porque estoy intentando tener un embarazo mientras nos está siguiendo la policía. ¿Sabés qué pasa? Que la boluda soy yo. Porque tendría que haber dicho que no. Tendría que haber dicho de no seguir con este embarazo y no tener este bebé. Basta, 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 Camila, por favor, cortala. En serio te estoy diciendo. No, es verdad, es así. ¿Es así? ¿Te estás escuchando lo que estás diciendo o no? Perdón. Perdóname, no te sé decir eso. Perdón, te amo, te amo. Eso es lo más importante que tengo en este momento. Te amo, perdón. Te amo. Está bien. Te dejo. A ver. Yo sé que mi viejo nos va a conseguir ese auto. Tu viejo ya te mandó a la mierda, Dogo. No, no me mandó a la mierda. La psicología de mi viejo funciona así. Si eres orgulloso y como ves a su hijo al que están buscando, no va a dejar que me atrapen. No, suponete que conseguimos el auto. ¿Qué hacemos? Tratar, hermano. Es un delirio. Es un delirio. No bajes los brazos. No bajes los brazos. Me estás cargando. Es la realidad. No, la realidad es que estamos acá porque Johnny se sacrificó por nosotros. No podemos ser tan cagones. Es cagones, pelotudo. Escuchá lo que te estoy diciendo. Escucháme una vez. Sí, yo también tengo miedo, Chino. Pero no podemos rendirnos ahora. No, rendirme. Hermano, ¿vos realmente pensás que yo quiero que me agarre la policía? Soy estúpido. Camila tiene razón. Está embarazada. ¿Cuánto más va a durar esto, Dogo? No sé. Va a durar lo que tenga que durar. Pero no nos podemos dar por vencidos. Dale, no me abandones en esta, boludo. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Soy yo, boludo. Abrí, que no puedo dejar que me vea hasta afuera. Ay, viejo. Viejo. Yo me lo he hecho. Llévate mi camioneta. No tuve tiempo de conseguir otro auto. Gracias. ¿Qué planes tienes? En principio, ir para el sur. La idea es ir a algún pueblito cerca de la Patagonia, ahí al lado de Chile y cruzar cuando podamos. Mirá dónde llegaste, ¿eh? Tenés razón. Ya sé que tengo razón. Perdón, Samuel, ¿a mi mamá la viste? La vi, sí. No paro de llorar. Decile que estoy bien. Y a mis viejos también, por favor. Cuídense. Gracias, Samuel. Perdóname. Cuídense. Los chicos se tuvieron que ir de la casa porque pusieron a una guardia policial. ¿A dónde se fueron? Estaban en el local del Chino. ¿En el local del Chino? Ahí los agarraron por primera vez. Eso es muy peligroso. No hay ningún lugar seguro, Viviana. Por eso, apenas amanezcan, se van a ir. ¿A dónde se van a ir? Para el sur. Séme, sincero, con lo que te voy a preguntar, te lo pido por Dios. ¿Qué? Camila. ¿Cómo la viste? Me dijo que te dijera que estaba bien. La verdad. Pero alguna vez no te dije la verdad. Vos sabés que yo no ando con medias tintas. ¿Entonces? La verdad que tienen una cara de susto que da pena. Se hacen los fuertes, pero estos chicos están metidos en una historia que nunca imaginaron. Yo la verdad que no... No me entra en la cabeza cómo terminaron en un lugar así. No, no te juro, Samuel. No, no, no. Es una cagada, sí. Si los agarran y ellos se resisten, ¿qué puede llegar a pasar? Esperemos que todos salgan como ellos piensan y va a estar bien. Ok. ¿Qué van a hacer en el sur? Aguantar ahí. Ahora, ¿qué hija de...? Qué jodida la gente. Fui hace un rato a... a comprar algo y ya te están mirando como si fueras una delincuente. La mirada de la gente es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir. y soportar. ¿En qué pensás? En mi viejo. Sí, se la rejugó. Él... Él no se la... nunca se la jugó por nadie. Siempre estaba él antes que los demás y... siempre pensé que también era así conmigo, pero... hoy demostró que no. Y... Sí, sí, sí. Es muy loco lo que un padre puede hacer por un hijo, ¿no? Mi viejo también se la rejugó por mí un montón de veces, hasta fue preso por cuidarme. Qué groso, Juan. Sí, antes era un desastre, fue mejorando con el tiempo. Igual hay mucho... mucho lavado de culpa ahí también. ¿Culpa de qué? De los años que me dejaron sola, bollando, mientras ellos resolvían sus problemas. Angie, ¿no podés echarle la culpa a tus viejos de todo lo que te pasa? No fue fácil para mí crecer así, ¿dobo? Yo lo sé, Angie, pero llegó un momento que lo... las cadáveres que se mandaron nuestros viejos con nosotros es problema nuestro y nosotros estamos acá 100% por nuestra culpa. Sí. Nosotros nos enviciamos con la guita, nosotros decidimos entrar a la casa de Guzmán. Nadie nos obligó a eso. Ya tenés 23 años. Yo sé, tenés razón. Esta es toda nuestra. ¿Cómo... ¿Cómo pensás que va a terminar todo esto? No sé. Pero yo siento que... que tenemos la esperanza de dejar esta vida y empezar una nueva. Yo no me voy a rendir. Yo sé que tenemos esa oportunidad. Sí. ¿Te quedas un rato conmigo acá? Sí. Te juro, no sé qué habría hecho sin vos estos días. De verdad. ¿Esa es tu manera de decirme que me querés? no. Esta es mi madre. ¿Y Viviana? es tu mamá. Camila. Ay, mi amor. Ay, mi vida. Te extraño, mamá. Te extraño. Ay, nena, necesitaba despedirme. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo están? Tratando que no nos atraten. No, no me deberías haber venido, Viviana. No, 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 no. Samuel me dio el ok. Samuel me dio el ok. Necesitaba despedirme. Por favor, discúlpenme. Pero, Vivi, por despedirme yo nos agarraron la primera vez. Va, Tanchi, no necesito. Vámonos, chicos. Dale, fútbol. Va. Mami, mi amor. No, mamá. Mami, tengo mucho miedo. Mamá, tengo mucho miedo. Escúchame, no tengas miedo. Sí. Cualquier cosa que vos te arrepientas, cualquier cosa que vos necesites, tu madre va a estar acá. En cualquier lugar donde vos te encuentres, yo voy a estar acá para lo que vos quieras y para lo que tu hijo necesite. Vos y el chino, ¿sí? Pero no quiero pensar en que no te voy a ver. No, mi amor, mi amor. Pensémoslo así. Yo estoy en tu corazón, mi amor. Yo voy a estar siempre. Perdón, mami, perdóname. Perdóname por todo. No. Perdóname vos a mí. Te amo, mami, te amo. Yo me siento tan responsable por todo lo que hago. No, vos no tenés nada que ver con esto. No tenés nada que ver con esto. Disculpame, Amara. Tranquilicémonos un segundo. Hagamos una cosa. Yo no quiero que sintas miedo, ¿sí? ¿Sí? Y si sentís miedo, seguí para adelante, nena. Sí. Que no te paralice. Sí. Que arrepientas de nada. Ya está. Ok. Escúchame. Yo vendí algunos anillos de la abuela y vos te vas a llevar todo este dinero porque ese es el dinero que... Pero, mamá, mamá, esto es mucha plata. Vos guárdalo. Y utilízalo para tu hijo y para tu familia con el chino. Guárdalo, mi amor, guárdalo. Gracias, mamá. Gracias. Gracias por todo. Anda, anda, que es peligroso que estés acá, mamá. Es peligroso. Sí, acá estoy. Te amo mucho, mucho, mucho. Siempre te voy a amar. Estoy orgullosa de vos. Pase lo que pase. Chao. Volvieron a llenar la casa de Diego y encontraron a dos policías atados y desnudos. ¿Estabas al tanto de esta situación? No, no, no lo sabía. ¿Cuándo fue la última vez que los viste a los chicos? Hace dos días les fui a llevar comida. Y se suponía que iban a estar a salvo. A ver, Majo, son prófugos de la justicia. No hay un lugar donde estén a salvo. Bueno, pero lo bueno es que pudieron escapar, ¿no? ¿Vos me escuchaste lo que acabo de decir? Sí, claro, pero cálmate. Los ataron, los desnudaron, les robaron la ropa, las armas, la patrulla. ¿De qué estás hablando? ¿Qué bueno puede haber en eso? Bueno, que no están presos. ¿Y a dónde están? No lo sé, no lo sé. ¿Se pueden calmar, por favor? Que me calme. No sé a dónde está mi hija. Todo esto es una locura. Eugenia tenía razón. Eugenia tenía razón y tiene a su hijo preso. Lo tiene vivo, sabe a dónde está. No, no, vos estás pensando solamente en vos. No pensás en nuestra hija, no pensás en nada más. ¿Vos te estás escuchando lo que está diciendo? No, no te estás escuchando. Estos pibes están descontrolados. ¿Quién los va a parar? ¿Quién les va a poner un límite? ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, bueno. ¿Me está quemando la cabeza? Por favor. ¿Qué querés hacer, Majo? Me gustaría localizarlos y que se entreguen. ¿Vos la escuchás? ¿Quiere que se entreguen? Sí, es lo que tendríamos que haber hecho desde el minuto cero. Bueno, te recuerdo que nadie te obligó a esta situación, ¿eh? Juan, por favor. Perdón, perdón. Perdón, sí, perdón, perdón. Estamos muy nerviosos. Sabemos cómo va a terminar esto, ¿eh? No sabemos. Estamos mirando para el costado, pero sabemos que va a terminar muy mal. Calmate, por favor. ¡Dale, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Diego, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sale la marca! ¡Alto! ¡Basquen con las manos en alto! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Repito! ¡Basquen con las manos en alto! ¡Ya fue! ¿Cómo se fue? ¿Cómo me llamó ahí? ¡Todo! ¡Donde la pueda ver! ¡Todo! No hagas nada, por favor, déjame pedirme. Amiga, te estoy hablando. ¡Bajen! Es la única salida. No se van a morir, Daído. Por favor, te lo pido, en serio, dale. Es la única salida, estamos muy cerca. ¡Pagá el auto! ¡Repito! ¡Basquen todos con las manos en alto! ¡Basá! Ya está. Despacito. ¿Está bien? Tranquilo, tranquilo. ¡Basá! ¡Basá! ¡Ahora, esta mirada! ¡Basá! 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 Endo